¡Un aplauso fuerte! ¿Dónde está la alegría? Quiero decirlo contando lo que hace un día que me pasó Estaba solito y muy triste cuando de repente la apareció Hola, ¿cómo estás? me miró y acercándose no lo podía creer Era el creador de los cielos, el fuerte, el eterno, el gran yo soy Me dijo, son él, tú eres mi grosero Tú eres lo que yo más quiero, sin ti yo me desespero Me dijo, eres mi luna del cielo Eres poesía, eres todo mi senso Tú mi reflejo, tu dinero, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es un reto Si no te tengo, vivo a ti la vida para que hoy seas eterno ¡Gracias Dios! Quiero decirlo contando lo que hace un día que me pasó Como siempre, soy mi amigo, mi papi, al todo poderoso Seguiré cantando, gritando que el mundo me diga que loco estoy Cuento por amor, el amor que me dio y que traigo en esta canción Me dijo, sonriendo, tú eres mi deseo Tú eres lo que yo más quiero, sin ti yo me desespero Me dijo, eres mi luna, eres mi cielo Eres poesía, eres todo mi sueño Tú mi reflejo, tú mi enemigo, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es un reto Si no te tengo, vivo a ti la vida para que hoy seas eterno Quiero decirlo contando lo que hace un día que me pasó Que mi Cristo, mi amigo, mi papi, al todo poderoso Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, el amor que me dio y que canto en esta canción Y que no se te olvide que eres el camino, la verdad y la vida Y también eres mi campeón ¡Vamos!